Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue Ver cómo llegó Y te fallé, te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pesar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo De nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Trachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Cuando esto es fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Me defendí Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió El ángel que quiero yo De nuevo tú De nuevo tú El ángel que quiero yo Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rayas de dolor Porque tú eres Porque tú eres El ángel que quiero yo Amén